Música Una vez más tengo el gusto y el privilegio de compartir contigo a mi maestro, a mi mentor en periodismo, mi hermano mayor, Manuel Malaber. Bienvenido a los Chismes de la Bicha. Bienvenida, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Ahora este nuevo horario? ¿De verdad te la estás comiendo otra vez? Ay, gracias mi amor. ¿Qué te parecen los últimos acontecimientos? ¿Te refieres al show de la frontera nicaragüense-hondureña o a la tragedia que está denunciando el gobierno colombiano de que en efecto de los arsenales de la Fuerza Unidad Nacional salieron los A-34, estos cohetes lanzallamas que fueron encontrados recientemente en un campamento de la Fuerza. Y yo creo que dice que esto es de extrema gravedad y esto realmente revela algo muy doloroso y muy terrible, que es que realmente a quien le está siguiendo línea a Chávez para protestar contra las famosas bases de Estados Unidos a Colombia, y no al pueblo de Venezuela, no a los intereses nacionales de la Francia, sino a los intereses de la guerrilla. Simplemente la guerrilla es la que está preocupada, la que está temblando de que estas bases existan en territorio colombiano y Chávez ha salido otra vez a cumplirle el papel a la guerrilla, las instrucciones a la guerrilla, a protestar por un tema que no es del interés venezolano, sino de los guerrilleros de la FARC, y él ha salido de nuevo a hacer basa, de nuevo a darle la mano a sus compiches. Bueno, pero también, entonces tenemos en esa situación a Correa, porque a Correa lo denunció al mismísimo Monojo Hoy. Mira, yo creo que simplemente Correa está en esa triangulación, viendo que en efecto las denuncias no empezaron contra Correa, sino contra Correa, me da la impresión de que las armas, como es de suponer, salieron de Venezuela, en efecto, fueron a quien sabe qué institución del gobierno ecuatoriano, y de ahí fueron, estaban muy cerca de la frontera, al Puto Mayo y se leyeron a la FARC. ¿Y qué te parece el fin de semana de Celaya? ¿Cuánto nos costaría ese intento de Celaya de un pasito para adelante, María? Un, dos, tres, dos pasitos para atrás. Bueno, Bernice, esa es la comprobación contundente de que la Fuerza Armada hondureña, las instituciones democráticas hondureñas, el Congreso Nacional, la Corte, la Fiscalía, procedieron no solamente en base a la ley, a lo que establecía la ley, sino para cumplir el mandato del pueblo hondureño, que los había elegido para defender la democracia hondureña. Y lo que ha pasado con el señor Celaya y quienes lo apoyan, es que simplemente, no solamente sus instituciones democráticas, sino al pueblo de Honduras, la mayoría de los hondureños están respaldando su gobierno de transición, porque como ha dicho un funcionario hondureño, prefieren pasar cuatro o cinco meses de malestar, a pasarse diez años en la agonía que hemos vivido los venezolanos con este gobierno pseudo-revolucionario, pseudo-socialista, pero que lo que es en el fondo es una mataca de dictadura. Aquí te llega mucho chisme, porque usted tiene una columna en la razón, que será de análisis, pero desde el punto de vista económico, parece que el lío es grande entre merentes, que no le para el monje y viene una devaluación y prácticamente la anunciaron. Bueno, se acabaron los dólares, no hay plata como ya seguir con esa enorme factura, no solamente a nivel internacional, sino nacional. Todo lo que está pasando es que ya no hay plata con qué cumplirlo, lo mínimo, que lo mínimo son las obligaciones contactuales del gobierno con los trabajadores del Estado, a veces hasta son problemas de nómina, y como tenían que ser los obreros de Cabima, los obreros de Guayana, de todas partes se está revelando contra un fiasco que es global, porque no solamente es un fiasco ideológico, económico, político, sino total. Entonces, bueno, y también se acabó la chequera a nivel internacional, porque la plata que debería estar utilizando Chávez para pagarle con toda razón a la gente a la cual le compra bienes o hace contratos, etcétera, etcétera, simplemente la dedica para Chávez como el domingo. Habría que ver, verán, dice, la cantidad de dinero que se está costando a Venezuela. Este señor Zelaya, montado en aviones venezolanos, con una corte de venezolanos rodando por todos los países de América, o por lo menos en el Centroamérica, y trasladando gente de un lado para otro, y en hoteles, y en reuniones, y bueno, y una cobertura de televisión que solamente existe para los chavistas, porque eso no tiene nada que ver con la realidad, que es la famosa cobertura del sur, para darle cabida a esto que llamaba, lo que llamó el colega Isten Martínez, el Zelaya del 8. Y esto es realmente impresionante a nivel de costo. Y por eso no está cumpliendo sus obligaciones, no solamente con los venezolanos, sino con los países extranjeros. Habría que fijarse en esta visita que acaba de hacer el canciller español o latino, en la cual sencillamente vino a reclamarle a Chávez que le pague la plata que le debe a las empresas españolas. De la manera más despótica, ya Diosdado Cabello anunció que va a cogerse 50 emisoras de radio, y que no va a discutir y que siquiera le presenten los alegatos por escrito. O sea, ese pedazo del himno existe. Y si el despotismo levanta la voz. Mira, van a seguir en su plan. Eso es indiscutible. Agrediendo medios, tomando medios. En este realmente, me dicen, un sainete. Un sainete que llaman ellos revolución, socialismo, lo que sea. Pero esto es una cosa vergonzosa. Porque no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con el poder onímodo de Chávez, la dictadura de Chávez, las corruptelas que se están sucediendo a lo largo y ancho del país, y sobre todo esta enorme incompetencia. ¿Qué es el signo del gobierno? Y así como no son competentes para limpiar una calle, para construir una cena, tampoco son competentes para hacer una televisión decente, que la gente vea, o para llevar a cabo lo que debería aterronizarnos, que es el entronizamiento de un poder personal, monstruoso, feroz, porque realmente, inclusive a eso, se le puede aplicar el dicho de que es mucho camisón papel. ¿Se te quedó algo en el buche, Manuel Malaber? Bueno, que siempre con este programa, que siento como mío, y que respaldo de todo corazón, y que creo que va a seguir batiendo récord de teleaudiencia aquí en el extranjero. Gracias, mi amor. Y tú, no te partes de nuestra sintonía. Después de este breve corte, vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos, como por ejemplo, Presidente, aquí en Los Chismes de la Bicha estamos celebrando ocho días de su cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños del Presidente. ¿Qué le regalaría a Manuel Malaber de cumpleaños? Bueno, le regalaría un avión. ¿Sí? Sí. A ver si desaparece lo más pronto posible y lo más lejos posible.